Venga, esto ya está grabando. ¿Cómo? No. ¿Aquí sí me ve, Andrés? Se te ve. Se te ve, se te ve. He visto la voltereta. En los homáforos se van a poner a pedido brillo. ¡No! ¡No salió 15! Ya está, la salida es la última vez conmigo. ¡No, no, no, no! ¿De qué manche me han hecho? ¿Ya está, Andrés? ¿Cuándo guardamos esto? Ah, ayer ya lo guardamos. ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo lo guardamos? Las esquerillas las colgáis, las roladolas en los cabros. En los cabros. ¿Y esto cómo lo puede chiquir? Sí, puede ser. ¿Y la pareja de abajo?